Con el 9º pick en el 2022 NBA Draft, los jugadores de San Antonio seleccionan a Jeremy Sohan de Milton Keynes, England y Baylor University. Hoy vamos a hablar del ala pivo Jeremy Sohan de 19 años, que fue elegido por los San Antonio Spurs en la 9ª posición del Draft 2022. Ya tiene experiencia como jugador profesional al haber disputado una temporada con Orange Academy de la 2ª División de Alemania y por supuesto también jugó en la NCAA con Baylor, uno de los equipos universitarios más poderosos. Su físico y técnica es una combinación muy valiosa, tiene un cuerpo listo para competir en la NBA y es un jugador con buenas habilidades con el balón y el manejo del paso. Jeremy fue uno de los mejores sextos hombres de la última temporada en la NCAA, con promedios de 9.2 puntos, 6.4 rebotes y 1.8 asistencias. En el lado defensivo es donde Sohan realmente brilla, es súper versátil y puede defender las 5 posiciones. Otra de sus virtudes en defensa es la de crear desvíos y oportunidades de transición en situaciones sin balón, mantiene sus manos activas y sus pies listos para saltar sobre cualquier atacante. Es para destacar su energía en defensa, pues tiene la capacidad de salir al perímetro e incluso recuperarse para pelear en la pintura y borrar a su atacante en una misma posición, por poner un ejemplo. También hay que añadir que es un jugador inteligente y disciplinado tácticamente, puede aportar en tapones y robos por su imponente físico. Por otro lado, sus múltiples talentos en ataque no se quedan tan atrás, es capaz de disparar desde media distancia y de 3, cuenta con un gran manejo de pelota y puede hacerlo de buena manera con ambas manos. Una de sus cartas de presentación en ataque es en jugadas de transición, tiene una gran explosividad y agresividad para atacar el aro y cuenta con un gran manejo de balón, envidiable para alguien de su tamaño y posición. Pero también tiene esa sutileza y técnica que se ve reflejada en sus pases, su conducción de balón y en cada uno de sus movimientos ofensivos, ya sea en contraataques o cuando el juego necesita más calo. En lo personal me llama mucho la atención la pulida mecánica de tiro de Jeremy, solo que no ha demostrado ser consistente con su triple y su tiro en general, tampoco tiene un gran rango de tiro. Lo que veo a su favor es que tiene las herramientas y los fundamentos necesarios para convertirse en un mejor tirador, quizás no en su temporada rookie, pero sí pensando a futuro. Si puede agregar un tiro consistente de 3 puntos, el cielo es el hilo. Podemos concluir que Soha tiene un conjunto de habilidades modernas y tiene muchas cosas que irá fortaleciendo a través de la experiencia. Recordemos que jugará en una franquicia que prioriza el desarrollo de sus jugadores jóvenes, que además está en fase de reconstrucción y qué mejor para Jeremy que aprender de la leyenda de Greg Popovich. El entorno para su desarrollo es el óptimo. ¿Con quién lo podemos comparar? Ben Simmons y Aaron Gordon. A Ben por su gran vocación defensiva, puede llegar a ser élite en ese rol y Aaron Gordon por su versatilidad en el ataque y agresividad en transición. La comparación es fuerte con dos estrellas de la NBA. El camino es largo aún para Jeremy, pero tienen las condiciones para lograr algo similar. ¿Será que los Spurs volverán a formar otra estrella internacional como en el pasado? Hasta aquí llegamos con el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. También déjanos tu like en el video. Soy Alfredo Gallegos y nos vemos la próxima semana para un episodio más de NBA Spotlight.